Estamos en la zona, luces fuera. Cojamos a ese cabrón. Jefe a 3-1, seguid en el aire hasta nueva orden. Recibido jefe, esperamos. Lifter 1, blanco a la vista, 15 segundos. Recibido 1, poníos las gafas, nos toca. Siner 1, monta guardia. Entendido, Siner en guardia. Jodimiento. Las manos, arriba las manos. Todo despejado. Dos, cuatro y dos, seis, nos quedamos aquí. Fiu, va, va. Carga colocada. Estamos dentro. Entraremos por la puerta. Frente derecho despejado. A la puerta izquierda, sargento. Vea esa puerta, Kyle. Tres no identificados. Recibido tres. Pared lateral, hemos entrado. ¡Vamos atrás! 6-3, puerta trasera, planta baja despejada. Vale, voy hacia vosotros desde el otro lado. Sargento, cortemos la electricidad y dejémoslos a oscuras. Corto la luz. Primer piso, seguidme. Esperad aquí. De acuerdo. Ve delante. Subimos al primer piso. Movimiento, puerta a la izquierda. Dos menos. Voy a la izquierda. ¡Los manos! ¡Las manos! A todas las unidades. Mujer bajo custodia. Recibido, capitán. Kyle, despeja el resto de la planta. Vamos. Despeja el resto de la planta, Sargento. Despejado. Una baja. Un no identificado. Recibido. Vamos a asegurar. ¡Los manos! ¡Mamín, Rahe! ¡Mamín, Rahe! ¡Mamín, Rahe! ¡Mamín, Rahe! ¡Mamín, Rahe! ¡Mamín, Rahe! Izquierda, izquierda! ¡Mamín, Rahe! ¡Suscríbete al canal! No ha habido suerte. El BIP no está aquí. Recibido, Kyle. Encendamos las luces y acabemos con ellos, muchachos. ¡Se hizo la luz! Bravo, reagrupación en la planta baja. Jefe a 3-1. Adelante. Me quiero en posición para recopilar datos. Recibido. Guardad los discos duros en las bolsas y los documentos en cajas. Otros dos más. Esto es una puta mina de oro. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, vamos! Esto tiene prioridad baja. Etiquetadlo y apartadlo. Los teléfonos móviles tienen alta prioridad. Apagadlos y guardadlos. ¡Entendido! No abandonaremos, ¿no? Negativo. Quieren hablar. ¡Sáciame, hijo! ¡Sáciame, lo di una vez! ¡Vamos, Viti! ¡Vamos! Escuchemos. ¡Mi hijo! Calma. ¡Eh, déjalo! ¡Dadle a mi hijo! Gracias. Estás a salvo. Te protegemos. ¿Dónde está el lobo? En la casa del Ted, bajo tierra. Gracias. Vigiladlos. A la casa del Ted. Atención. Bravo se dirige a la casa del Ted en busca de blancos. Túneles. Ábrela, Kai. Así que tenemos un topo. Túnel, en el edificio dos. Vale, por la trampilla. Iré delante. Buena caza. Detrás de ti. ¡Contacto! ¡Cara eco! ECO 3106, la entrada se ha derrumbado. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? No hay comunicaciones. Estamos solos. Como en los viejos tiempos. Sí, pero no somos los únicos aquí. Estamos en la guarida del lobo. Cábele, estrampa. Agáchate. Despacio. Se ocultan en todas voces. ¿Has sido tú? No. Pero saben que estamos aquí. Puedes desarmarla. Desarmada. Otro cable, trampa. Cuidado. Ve, Alex. Yo te cubro. A tu derecha. Despejado. Sigamos adelante. Voy hacia ti. Veo a uno. Hueco de la izquierda. Voy a la izquierda. Ojo ahí arriba. Veo a uno. ¡A la izquierda! Voy a la izquierda. Ojo ahí arriba. Lado izquierdo, despejado. Hay un camino en mi lado. Detrás de ti. Voy a la derecha. Derecha, despejada. Despejado. Huele a gasolina. Una trampa. Atrás. ¿Estás herido? Estoy bien. Podríamos pasar arrastrándonos. Alex, ¿por qué la has traído aquí? He venido por voluntad propia. Vete. ¡Ya! No puedo proteger de aquí. Ven con nosotros. No. Es muy tarde para eso. Da la cara y muere. Para, por favor. Esta gente quiere ayudarnos. Eres un mentiroso y un traidor. ¡Te equivocas! Lo verás. Jadir. ¡Jadir! ¡Sorohol! ¡Jadir! 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 ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? ¡Suscríbete! 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 Están ahí dentro Listo. 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 ¿Puedes flanquearlo? Listo. 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 Tengo que alejarme del fuego. Morir. Por nuestras creencias. Es sencillo. Luchar. Sin amargura. Sin amargura. Combatir sin simpatía. Es la única forma de convertirse en un auténtico. Nuestros ataques Muestran La verdad No puedo quedarme aquí Nunca seremos súbditos De una potencia extranjera Si Todo esto Tiene un precio Y lo pagamos con gusto En sangre En sangre En sangre En sangre Porque de la muerte Se muestra la comunidad Tengo que alejarme del fuego Tengo que llegar ahí arriba Está ardiendo Tengo que irme Tengo que largarme Se me acaba el tiempo ¡Joder! Alex Alex, sube ¡Detengo! Gracias, amiga Por aquí ¿Es obra tuya? Afirmativo Habéis llegado lejos Pero lo que buscáis Ese lobo Está ahí mismo Solo estoy yo Y lucho Simplemente Por la libertad Lleva un chaleco No hay escapatoria Es el final Tu hermano necesitaba ayuda Tiene grandes planes Matarme no lo detendrá Ni siquiera yo puedo detenerlo ya Es muy tarde, comandante Tiene un detonador Sigue en marcha Hay que desactivarla ¡Ayúdame! ¡El chaleco, Alex! Veinte segundos Corta los cables Justo cuando lo ordene No antes Listo Cable verde En tres Dos Uno Ya ¡Mierda! Veinte segundos Corta los cables Justo cuando lo ordene No antes Listo Cable verde Tres Dos Uno Ya Veinte segundos Corta los cables Justo cuando lo ordene No antes Listo Cable verde En tres Dos Uno Ya Veinte segundos Corta los cables Justo cuando lo ordene No antes Listo Cable verde En tres Dos Uno Ya ¡Mierda! 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 Veinte Veinte segundos Corta los cables Justo cuando lo ordene No antes Listo Cable verde En tres Dos Uno Ya Verde Siguiente Amarillo En dos Uno Ya Amarillo Amarillo hecho El último es Rojo Hay dos rojos El de arriba El de arriba ¡Mierda! 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 Uno ¡Mierda! ¡Mierda! Veinte segundos Corta los cables Justo cuando lo ordene No antes Listo Cable verde. En tres, dos, uno. ¡Ya! Verde, siguiente. Amarillo. En dos, uno. ¡Ya! Amarillo, hecho. El último es rojo. Hay dos rojos. ¡Mierda! Veinte segundos. Corta los cables, justo cuando lo ordene. No antes. Listo. Cable verde. En tres, dos, uno. ¡Ya! Verde, siguiente. Amarillo. En dos, uno. ¡Ya! Amarillo, hecho. El último es rojo. Hay dos rojos. El de arriba. En dos, uno. ¡Ya! Cortado. Desactivada. Bien hecho. Gracias a ti. Bien hecho. ¿Dónde lo aprendiste? Años de experiencia. No estaban. A todas las unidades. Aquí Echo 3-1. A ciegas. Diana. El blanco principal ha caído. Alex. ¡Aleks! Me alegra que... lo matarás tú. Una pena no matarlo dos veces. Gracias. Enhorabuena por el estupendo trabajo. Aunque tengamos ganas de celebrarlo, me temo que el brindis tendrá que esperar. Jadir y los suyos están en marcha. ¿Dónde están? Vamos paso a paso. No sabemos si son amigos. El general no opinaría lo mismo. Norris, te pedí que... Díselo, Laswell. O lo haré yo. El mando ha reclasificado oficialmente las fuerzas de Farah. Que, en cristiano, quiere decir... que están en la lista. ¿Qué lista? La de organizaciones terroristas extranjeras. He ordenado a los marines que los consideren enemigos. ¿Qué? Son aliados. Ya no. Mantén a tus perros bien sujetos, coronel. ¿O qué? Te colgaré con su correa. Kate, esta gente nos necesita. No podemos hacer nada más. Sí que podemos. Nadie me dice quiénes son mis amigos. Alex, no. Me vuelvo a Urzikistán, con el ejército de Farah. Lo que estás haciendo es ilegal. Casi todo lo que hacemos es ilegal. Solo lo divertido. No estás solo en esto. Ni tú. Gracias. Por todo. Esto no ha terminado. Créeme. Siempre lo hago. Créeme. 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 Gracias por ver el video.